Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestra análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de consorcio ARA, que cotiza bajo el tíker ARA, utilizando un poco la información de los tres reportes previos para comprar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La Liga, su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna CO podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de la compañía, que fue publicado el 22 de abril del 2021. En las columnas CL, AC, N podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna BT podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte, el consorcio ARA nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 1.583 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se encuentra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Estos ingresos de manera anualizada representan 5.787 millones de pesos, cantidad que, aunque se encuentra por arriba de lo reportado durante el trimestre previo, sigue mostrándose por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. El compararse este ingreso anualizado actual contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 7.413 millones de pesos, este representa un decremento porcentual en ingresos de la compañía del 21.94%. Este es un decremento porcentual que, aunque inferior al reportado durante los 2 trimestres previos, sigue estando por arriba del reportado durante el segundo trimestre del 2020 y el promedio de sus últimos 5 años. El costo de venta que la compañía tuvo que cubrir durante este trimestre fue de 1.168 millones de pesos, una cantidad que se muestra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero continúa estando por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Estos costos de venta de manera anualizada representan 4.159 millones de pesos, lo cual se muestra por arriba de lo reportado durante el trimestre previo, pero aún por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la compañía, que de momento representa 1.627 millones de pesos. Esta es una utilidad bruta que se muestra superior a lo reportado durante el trimestre previo, pero sigue estando por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Esta utilidad bruta actual también representa un margen bruto del 28.12%, margen bruto que se muestra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los gastos operativos que durante este primer trimestre tuvo que cubrir la compañía fueron de 215 millones de pesos, una cantidad que aunque se muestra superior a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, continúa mostrándose por debajo de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Así también estos gastos operativos de manera anualizada representan 887 millones de pesos, lo cual es una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y si ahora a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos anuales de la compañía, nos quedamos con la utilidad operativa que de momento representa 740 millones de pesos. Esta es una utilidad operativa que se muestra superior a lo reportado durante los 2 trimestres previos, pero continúa mostrándose inferior a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Dicha utilidad operativa actual también representa un margen operativo del 12.80%. Este es un margen operativo que se muestra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno. Este margen operativo actual del 12.80% lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta y sus gastos operativos, ha logrado quedarse con el 12.80% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 740 millones de pesos mencionados en la utilidad operativa. Los gastos netos por interés que durante este trimestre tuvo que cubrir la compañía fueron de hecho negativos por menos 30 millones de pesos. Al ser esta una cantidad negativa, se nos dice que en lugar de ser un gasto neto por interés, este representa un ingreso neto por interés por 30 millones de pesos, lo cual es un ingreso superior al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa un ingreso neto por interés de 71 millones de pesos, el cual contrario a su versión trimestral, se muestra inferior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Esto nos lleva a una utilidad antes de impuestos trimestral para la compañía de 237 millones de pesos, lo cual es una cantidad superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún inferior al reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. De manera anualizada, esta utilidad antes de impuestos representa 657 millones de pesos, cantidad que se muestra superior a lo reportado durante los 2 trimestres previos, pero aún inferior a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Los impuestos que tuvo que cubrir la compañía durante este primer trimestre del 2021 fueron de 71 millones de pesos, cantidad que se muestra superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa 202 millones de pesos en impuestos, cantidad superior a lo reportado durante los 2 trimestres previos, aunque aún inferior a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Ya por último, esto nos lleva a la utilidad para accionistas actual, que representa 454 millones de pesos. Esta es una utilidad neta superior a la reportada durante los 2 trimestres previos, aunque aún inferior a la reportada durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, y que de hecho al compararse contra la utilidad neta para accionistas del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 647 millones de pesos, este representa un decremento porcentual en utilidad neta del 29.88%, decremento que aunque sigue mostrándose agravada en comparación al promedio de los últimos 5 años, ya se muestra mejorada en comparación al decremento porcentual reportado durante los 3 trimestres previos. Dicha utilidad neta para accionistas actual, también representa un margen neto del 7.85%, margen neto que se muestra por arriba del reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún por abajo del promedio de los últimos 5 años. Este margen neto actual del 7.85% lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 7.85% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 454 millones de pesos mencionados en la utilidad neta para accionistas actual. Pero bueno, vayamos ahora a la hoja de balances, en la que se nos menciona que, de momento, consorcio ARA tiene 2.969 millones de pesos en efectivo e equivalentes de efectivo, lo cual es una cantidad inferior a la reportada durante los 3 trimestres previos, pero aún muy por arriba del reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan 15.020 millones de pesos, lo cual es una cantidad superior a la reportada durante los 3 trimestres previos, pero inferior a la reportada de manera promediada durante los últimos 5 años. Y sus activos totales actuales representan 20.707 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy buena y superior a la reportada durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 1.869 millones de pesos, lo cual es una cantidad inferior a la reportada durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es una muy buena señal, puesto que nos indica que la compañía ha estado pagando su deuda con el banco, disminuyéndola en lugar de irla incrementando. Sus pasivos circulantes actuales representan 2.724 millones de pesos, lo cual es una cantidad superior a la reportada durante los 3 trimestres previos, y su promedio en los últimos 5 años. Mientras que sus pasivos totales actuales representan 6.745 millones de pesos, siendo esta una cantidad que contrario a la de los pasivos circulantes, se muestra inferior a la reportada durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años, lo cual también es muy bueno, puesto que estos pasivos totales, nosotros siempre los queremos con un movimiento lateral, o sea que no crezcan, pero que idealmente disminuyan, como consorcio ARA lo ha estado haciendo con sus pasivos totales. Si a los activos totales actuales, ahora le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale, y que de momento representa 13.961 millones de pesos. Este es un capital contable muy superior al reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio en los últimos 5 años, y que al compararse contra el capital contable del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 13.575 millones de pesos, representa un crecimiento porcentual del 2.84%. Crecimiento porcentual en capital contable superior al reportado durante los 2 trimestres previos, aunque aún por debajo del reportado durante el segundo trimestre del 2020, y su promedio de los últimos 5 años. Lo que toda esta información de la hoja de balances de momento nos dice, es que el consorcio ARA tiene suficientes activos circulantes como para pagar 5.51 veces sus pasivos circulantes, tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar 1.09 veces sus pasivos circulantes, tiene activos totales suficientes como para pagar 3.07 veces sus pasivos totales, su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 21.27% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros, de momento únicamente representan el 13.39% de su capital contable. De todas estas 5 relaciones, al menos 4 de ellas se muestran mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, siendo solamente la relación de activos circulantes-pasivos circulantes la que se muestra ligeramente inferior a su promedio en los últimos 5 años. Pero bueno, continuando, vemos que de momento el consorcio ARA tiene 1.261.153.783 millones de acciones en circulación, las cuales cada una, al menos hasta el 22 de abril del 2021, se han estado vendiendo a 4.39 pesos, dándole una capitalización de mercado a la compañía de 5.536 millones de pesos. Pero considerando que el capital contable real de la compañía es de 13.961 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de las acciones de 11 pesos con 7 centavos. Lo que significa que todo aquel que hasta el 22 de abril del 2021 estaba comprando acciones de consorcio ARA a 4 pesos con 39 centavos, verdaderamente la estaba comprando muy a descuento, pagando solamente el 40% del valor real de las acciones. Este es un precio-valor libros sumamente infravalorado y que se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años, que ha sido de .53, siendo lo mínimo .25, que se alcanzó durante el segundo trimestre del 2020, y el precio-valor libro máximo el de .82, alcanzado durante el tercer trimestre del 2016. Esto que vemos aquí es un caso sumamente raro, puesto que, aunque en efecto durante ciertas temporadas, el precio-valor libros de algunas compañías puede llegar a tornarse infravalorado, lo cual es muy bueno regularmente, puesto que nos permite comprar acciones a mucho descuento y potencialmente obtener unas grandes ganancias en el corto-mediano-largo plazo. Pero en el caso de consorcio ARA, el precio-valor libros, al menos durante estos últimos 5 años, se ha estado manejando constantemente infravalorado. Y de hecho, en ningún momento durante estos últimos 5 años, el precio-valor libros ha alcanzado los valores de 1, que serían precios-valores libros iguales a los valores reales de las acciones de la compañía, según el capital contable de esta. Pero bueno, sin importar ello, el actual precio-valor libros de la compañía, que es de 0.40, al estar por debajo del promedio de los últimos 5 años, que es de 0.53, ya nos sugiere que el invertir de momento en acciones de consorcio ARA, conlleva un riesgo de inversión bajo, puesto que la probabilidad de que el valor de las acciones en el mercado, o el precio de las acciones en el mercado, suba, es alta, logrando al menos superar el precio-valor libros promedio de 0.53, que ha estado manejando la compañía durante estos últimos 5 años. Pero bueno, dado a que la utilidad neta para accionistas actual es de 454 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción, también llamada UPA, o Earnings Per Share en inglés, a la compañía, de 36 centavos. Utilidad por acción que se muestra superior a la reportada durante los dos trimestres previos, aunque aún por debajo de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, y su promedio de los últimos 5 años. A su vez, eso también le da un precio-utilidad, también llamado PU, o Price Earnings en inglés, del 12.19, el cual, aunque sigue mostrándose superior a su promedio de los últimos 5 años, y a lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, ya se muestra inferior al reportado durante el cuarto trimestre del 2020. Recordemos que el precio-utilidad es un valor que, mientras menor, mejor. Pero bueno, lo que todo este análisis fundamental de momento nos dice es que, aunque los ingresos trimestrales y anuales de la compañía siguen de momento estando por debajo de sus promedios de los últimos 5 años, estos ya muestran una tendencia de recuperación al compararse contra lo reportado durante los trimestres previos. Así también, el hecho de que sus márgenes brutos y operativos se encuentran superiores a lo reportado durante los últimos 5 años de manera promediada, nos indica que la compañía cada vez está mejorando sus procesos de venta y operación. Sin embargo, los márgenes netos actuales de la compañía se encuentran por debajo de sus promedios de los últimos 5 años. Lo cual, aunque podría considerarse ligeramente preocupante, pues también hay que considerar que todavía estamos en una situación pandémica, todavía no salimos de toda esta situación causada por el COVID y es de esperarse que los márgenes netos de las compañías todavía estén ligeramente por debajo de lo que solían ser de manera promediada durante los últimos 5 años. Y realmente, la diferencia entre el promedio de los últimos 5 años y el margen actual de la compañía, considero no es tanto como para verdaderamente preocuparnos de momento. Ahora, en cuanto a la hoja de balances, podemos ver aquí claramente que los activos totales de la compañía continúan creciendo trimestre tras trimestre, mientras que los pasivos totales se disminuyen cada vez más, resultando así en un capital contable cada vez más grande, lo cual siempre es bueno. Así también, al menos 4 de las 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable que aquí les mostramos, se muestran superiores a sus promedios de los últimos 5 años, lo cual, considerando todos los estragos causados por la pandemia durante el 2020 y esta parte que ha sucedido ya del 2021, es realmente de aplaudir para la compañía. Ya por último, el precio-valor en libros actual de 0.40, al estar aún por debajo del promedio de los últimos 5 años, nos sugiere que el invertir de momento en acciones, o al menos a un precio de 4 pesos con 39 centavos, en acciones de consorcio ARA, conlleva un riesgo de inversión bajo, puesto que la probabilidad de que el precio de las acciones en el mercado suba al menos hasta un precio-valor libros de 0.53 es alta. Y de hecho, al día de hoy, 11 de mayo, las acciones en el mercado ya subieron a 5.61 pesos, lo cual le da un precio-valor en libros a las acciones de 0.51, aún inferior al promedio de los últimos 5 años de la compañía. Pero bueno, tras ver estos fundamentales, ahora qué piensan de las acciones de ARA? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que el valor de sus acciones pronto subirá a una evaluación correcta, sobrevaluada? ¿Ya son dueños de acciones de ARA? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de consorcio ARA que quieras compartirnos a todos, por favor, ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a las personas a que tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor, compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video les dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alcea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos a todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.